Buenas tardes, buen provecho de República Dominicana, como siempre es un honor y un privilegio pues contar con su audiencia a esta hora, somos tu show del mediodía, telerealidad a través de Colorvisión y también Televisión Dominicana. Sale lío, porque hay un lío, hay un lío, hay un lío, hay un lío, hay un lío. Ahora no se sabe en el colegio de abogados qué es lo que está pasando, que no sale de un lío, una trompa, una galleta, un pecozón y un conflicto. En las elecciones anteriores siempre hemos visto que en el colegio de abogados se arma un titingó y cada galleta que se perdía iba a parar la cara de babado. Ahora las cosas han cambiado, ahora los sujetos reciben galletas, son otros. No se sabe quién ganó, si Joan o si Vidal Potentini. Lo cierto es que todavía la Comisión Electoral no ha dado un veredicto, ni se ha hecho un boletín, pero supuesta y alegadamente ellos mismos han dicho que hay una tendencia marcada y que hay un candidato que está tomando la delantera. En principio escuchemos lo que dice Trajano Vidal Potentini. La Comisión Electoral es muy lamentable, ha tenido que militarizar en este caso las instalaciones de donde operaba la Comisión Electoral porque fueron prácticamente objeto de una especie de secuestro y hubo que sacarlos custodiados a las 3 de la mañana para que los mismos pudieran irse a su hogar, a su casa con algún grado de seguridad o tranquilidad. Y han tenido que seguir custodiando porque allí es donde están las valijas, allí es donde están los votos y no ha podido seguir operando, estar haciéndolo desde algún otro espacio, suponemos, la Comisión Electoral para servir y dar los votos definitivos que es lo que estamos esperando, en donde reiteramos las informaciones, dan cuenta de que nosotros ganamos. Sin embargo ayer, miren a Zurún aquí lo que estaba diciendo, ayer en la tarde se armó este rebú. Escuchen. Señores, acaban de herir a Jefe Sunkar, la banda del PRN acaba de entrar a la Comisión Electoral, está agrediendo a todos los miembros de la Comisión Electoral, sus vidas están en peligro. Porque yo, cálvame señor, cálvame. Esto fue ayer, esto fue ayer. Padre mío, Zurún, cuánta traumatización. Estaban en peligro y que había un rebú y que se armó un lío y no sé cuántas cosas más. A Jefe Sunkar le han dado un trompón en medio del... Un vejigazo en la cabeza, muy fuerte hermano, no estoy de acuerdo con eso. Y miren lo que él dice aquí, chequen, chequen, lado, mira a ver. Para que no hayan condiciones de hacer los cómputos. Y esto lo que confirma una vez más es que están, todos ya conocen los resultados con las actas de que han sido derrotados y quieren entonces atribuirle a la Comisión Electoral lo que no pudieron ganar en las urnas. Ok, ok, eso es lo que él dice. Pero todavía no se ha dado el ganador ni el primer boletín, Ivón. Se escucha, mire a ver si se escucha. Está encendido su micrófono. Déjeme sentarme al lado suyo. Acérquese a la bella Ivón y póngala a hablar por el suyo. Venga, la pongo aquí a hablar por este micrófono. Hable, Ivón, hable. Espérate, ya, pues ya tenga. Me estoy interesando eso. Mira, ah, bueno, ya. Gracias, Julio. Te lo acabo de poner el micrófono ahí en la mano. Gracias, muchas gracias. Mira, tú sabes una cosa, que aquí siempre los sindicatos, los gremios, han estado permeados por líneas de pensamiento que van y que tienen que ver con el tema ideológico. Sí. En los 80, y los recuerdo muy bien porque ahí comencé mi ejercicio del reporterismo, aquí comenzaron los partidos a permear los sindicatos cuando la Central General de Trabajadores se dividió en dos. La CTM, que dirigía a Nelcy Ramalmolejo y que presentaba la corriente del PLD, y la CGT, que tenía una corriente PRDista de Grupo de Izquierda y de Maya. Y ahí comenzó la gran desgracia, que es lo que se ha mostrado en estos momentos también en el colegio de abogados, que una se pregunta si es que esto va a decidir las elecciones del 2024 por la batalla campal que nosotros hemos visto y como decíamos y reflexionábamos ayer. Ajá. Es más que una vergüenza que pone en juego el tema de la institucionalidad. ¿Cuándo los partidos políticos van a dejar de puñir dentro de los sindicatos y dentro de los gremios profesionales? Bueno, en el próximo bloque el Moreno tiene opinión y Carlos sigue recibiendo línea. El show sigue saliendo para todos. Más adelante, mucha información en esta telerealidad show del mediodía. Con respecto a esas elecciones del Colegio de Abogados de República Dominicana, diferentes posturas.